No hay ninguna resistencia al cubrebocas, es muy importante que en la conciencia del público no se confunda como si hubiera bandos, los favorecedores del cubrebocas, los enemigos del cubrebocas. Nos daba curiosidad hace unas pocas semanas un periódico de circulación nacional que ponía fotos de mandatarias y mandatarios del mundo y parecía compararlos en términos de una medida, desde luego una vez más, mal utilizada sobre el número de personas fallecidas en cada país, sin considerar el tamaño poblacional y todo lo que hemos dicho, y los ponía como si fueran dos bandos, como si el cubrebocas fuera una bandera. Pensarlo así es una distracción, es una confusión, no se trata de bandos. Insisto, no tenemos nada en contra del cubrebocas, la evidencia científica muestra que puede ser un auxiliar. Pero si se vuelve el enfoque principal, el centro de la acción, entonces ocurre, como lo hemos visto, no es una especulación, ha ocurrido, ustedes lo saben, que entonces la acción gubernamental se focaliza sobre el presunto culpable, que es la persona que no trae el cubrebocas. Entonces, no se convertirá en obligatorio, es una sugerencia, pero ustedes nunca lo van a obligar. Así es, se recomienda, lo podemos recomendar con mucho gusto para todas aquellas personas que están inquietas de que no hemos hecho la recomendación, se recomienda el uso de cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en los que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria de las demás. Más sana distancia, lavado de manos, protección del estornudo, quedarse en casa si tienen síntomas y acudir prontemente a atención médica si se padece COVID, aun cuando este no haya sido aún demostrado por laboratorio.